Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal, lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. La morada de los muertos es una parada obligatoria en la mayoría de las tradiciones mitológicas del mundo. Ya sea el inframundo, el infierno o el paraíso, entre otros, los humanos antiguos ubicaban y daban nombre a la tierra donde sus almas y la de los que lo rodeaban morarían tras la muerte física. Diversas son las descripciones y requisitos para morar en la vida después de la muerte que cada cultura impone. Pero la tierra de los muertos que veremos en este video es, sin duda, una de las moradas mejor descritas y organizadas de la antigüedad y, como no podía ser de otra manera, su gobernante era un imponente dios al que muchos temían y otros adoraban. Mismo que, en cierto momento, perdería su potestad sobre la muerte a causa del ascenso de otro dios. A continuación, te presento la historia de Anubis, Osiris, la necrópolis y el Duat. La necrópolis Debemos comenzar describiendo qué es y cuál era la utilidad de la necrópolis en la antigua civilización egipcia. Todas las personas que morían eran trasladadas a la necrópolis, donde eran embalsamadas y mumificadas, con el fin religioso de poder ascender a la presencia de los dioses de manera íntegra y sin corrupción. Para ello, existía un oficio de alto nivel religioso y social que era impuesto a hombre digno del llamado de los dioses, conocidos como los embalsamadores. Los embalsamadores cuidaban, con detalle de cirujano, que todo estuviera en orden para que el hombre fallecido pudiera ser digno de la morada de los muertos, el Duat, del cual hablaré más adelante. Los embalsamadores, como todo oficio en el mundo antiguo, contaban con un patrón o deidad que les regía, del cual aprendían el oficio y obtenían conocimientos milenarios. En este caso, era Anubis. De hecho, se describen las inscripciones egipcias que, los sacerdotes de Anubis, tenían por tradición y ritual, embalsamar y mumificar a los muertos portando máscaras de chacal o perro, representando con ello a su dios. El procedimiento que los sacerdotes seguían para preparar un cadáver, eran los siguientes. Primero, lavaban y perfumaban el cadáver por fuera. Segundo, se extraían los órganos y se guardaban en unos vasos llamados vasos canopos. Tercero, se llenaba el vientre del cadáver con mirra. Cuarto, el cuerpo era sumergido en natrón durante 70 días. Quinto, el cadáver se secaba bien y se rellenaba con mirra. Sexto, el cadáver se envolvía con vendas impregnadas en resinas entre las que se colocaban amuletos. Desde la baja época, muchas veces la resina sería sustituida por betún, denominado mum, de donde se derivaba la palabra árabe mumia, y de esta mumia. Séptimo, finalmente guardaban el cadáver en uno a tres sarcófagos uno dentro de otro. Asimismo, la jerarquía de los sacerdotes de Anubis era la siguiente. El Kerhev o sacerdote principal y los demás Sem, si los hubiese, son los representantes principales de Anubis. El Smer o representante del fallecido era generalmente un amigo. El Sameref era el hijo del difunto. El Menhu era la persona que hacía el sacrificio. Y finalmente, en la ceremonia se contaba con un número indeterminado de asistentes que representaban a Isis, Neftis y la guardia de Horus. Todos ellos realizaban invocaciones y rituales ofrecidos a Anubis hasta que el sacerdote principal aperturara la boca y los ojos del difunto, permitiendo a éste, según su creencia, comer y ver en el otro mundo. Anubis Este temido dios era un ser con un cuerpo de hombre, pero con la cabeza de chacal o perro salvaje de color negro. Pues éste era el color de la resurrección y la fertilidad, idea que nació de la observancia de los antiguos egipcios al río Nilo, mismo que arrastraba limo cada año coincidiendo con el ratoñar de los campos de siembra. También se creía que la asociación de Anubis con los chacales se debía a que estos animales desenterraban los cadáveres de los muertos para alimentarse de ellos. El mencionado acto llamó la atención de los antiguos egipcios, quienes aseguraron que los chacales eran encarnaciones del dios de la muerte y quienes llevaban los difuntos al Duat. Se creía que Anubis era hijo de Esad o Bastet. Sin embargo, en otras inscripciones, se determina que Ra mismo era el padre de Anubis. Asimismo, Anubis tuvo una hija llamada Kebehut, una diosa que ayudaba a su padre en la purificación de los difuntos. La importancia de Anubis era absoluta, pues además de ser el señor de los embalsamadores, era el dios del Duat o la tierra de los muertos. El Duat En el antiguo reino egipcio, Anubis era el señor de esta tierra, que entonces era conocida como Dat, pues además de embalsamar a los muertos, éste los transportaba y los sometía a un juicio para determinar si su alma era merecedora de la bondad de la vida cercana a los dioses o, por el contrario, era eliminada por siempre. Solamente Horus estaba por encima de la autoridad de Anubis en el Dat. Anubis era el protector y quien intercedía por los hombres que no eran totalmente puros, llevándolos a un cielo menor. Mismo que aseguraban los textos antiguos, se encontraba en la constelación de Orión. Éste era inferior al reino de los dioses, es decir, el reino de Ra. Mismo que, a su vez, era menor que el propio Nun, la esencia abstracta que contiene toda la creación y a quien adoraban como diosa. Pero si deseas saber más sobre la creación según los egipcios, puedes hacerlo accediendo a la tarjeta superior derecha. Cuando la civilización egipcia evolucionó sus creencias a lo largo de miles de años, el Dat se convirtió en el Duat. Un espacio o inframundo de ubicación incierta que, en ocasiones, se posicionaba en las alturas del cielo o en las profundidades de la tierra. Y Osiris pasaría a gobernar la nueva tierra de los muertos, luego de que Seth le quitara la vida y lo desmembrara, para luego revivir con la ayuda de Isis. Pero de esto puedes saber más en el video dedicado a Osiris, mismo que puedes ver accediendo a la tarjeta superior derecha. Cuando Osiris asumió el cargo del Señor de los Muertos, Anubis tomó un papel secundario en la mitología egipcia. Pero nunca dejó de ser importante, pues luego de más de 3.000 años, su culto fue fuerte y organizado. Hasta que el cristianismo desterró la idea de este y de los demás dioses al olvido, alrededor de los siglos IV y VI de nuestra era. Sin duda, la muerte ha significado para el hombre un paso de suma importancia, llenándolo de misticismo, clamando a dioses y a moradas eternas en la otra vida, con el fin de perpetuar la memoria del fallecido. En el caso de los egipcios, el dios primario al que clamaban era el hombre chacal, Anubis. Anubis.